Espero que lo haga, espero que lo haga la oposición. Espero que la oposición dé el debate en el ámbito natural, espero que respete a su electorado, que los votó para discutir en la legislatura, no en un reducido grupo de dirigentes con un comunicado, sino que se dé en este ámbito una reforma de esta naturaleza, un debate de esta naturaleza, es para la ciudadanía fundamental. Esperemos que no lo obstruyan. Ministro, ¿por qué creen que no se hicieron presidente de la oposición? Creo porque no hay, hasta el momento no demuestran siquiera un solo argumento profundo y serio sobre los puntos propuestos en el proyecto. Y porque este es el ámbito en el cual se tienen que debatir con altura estos temas y hacer los aportes, y si hay críticas que se tienen que hacer. ¿Creen que es el momento político para hacer esta reforma? Creo que sí, claro que es el momento político. Mendoza necesita una renovación institucional desde hace ya muchos años. Necesitamos, sin lugar a duda, que la provincia renueve sus instituciones, necesitamos que se disminuya el gasto público, necesitamos que haya representación territorial en la Cámara, necesitamos autonomía municipal, equilibrio fiscal. Es el momento, sin lugar a duda. El hecho de que este proyecto no haya sido debatido, también usted mencionó acerca de la cantidad de veces que se ha consultado a la población. ¿Cuáles han sido estos argumentos? Un poco respondiendo a lo que hemos presentado ya en los medios como argumentos de la oposición. No, bueno, a ver, son distintas líneas de argumentos. Por un lado, lo que yo he hecho es una reseña de los cinco procesos de reforma que han precedido en Mendoza, dos de los cuales, en 1987 y 2000, cuando se llegó al voto del referéndum popular, el sí de la ciudadanía superó ampliamente al no. Pero en cuanto al tema del debate, en cuanto a las consultas, sigo insistiendo que la Constitución establece un proceso de reforma constitucional que hay que cumplir. Y ese proceso coloca en manos del órgano legislativo este debate. Acá es donde se tiene que debatir. El proyecto es un proyecto que ingresa y que está sujeto a debate, incorporaciones, opiniones, etc., en el ámbito natural. Entonces, creo que en respuesta es, acá debió estar, sin lugar a dudas, la oposición para formular sus opiniones, para cuestionar, para criticar. Estamos abiertos a la crítica, por supuesto, y se dará en el ámbito que tiene que ser. ¿Por qué ha tenido la Constitución de Mujer de Anabel Fernández Agasti, ministro? Lo que dije, que en realidad no se pierda de vista que cuando esta Constitución se sancionó, cuando se reformó, en 1916, ni siquiera había votos femeninos. La participación de la mujer en la reforma del 16 no existió. Quise hacer una referencia a mostrar el momento histórico de la reforma del 16, no solamente no había votos femeninos. Mendoza tenía 278.000 habitantes y estábamos en la Primera Guerra Mundial. Ministro, estamos en el 7, saludarlo y preguntarle, ¿sirve esta exposición si lo que se quiere generar es un debate y no viene nadie de la oposición? Sí, claro que sirve. Sirve para quienes han estado, sirve para quienes tienen interés en renovar la institucionalidad de Mendoza. Y sirve porque este debate se va a dar. Y lo que esperamos es que quienes voten, si lo van a hacer por el no, bueno, tengan muy buenos fundamentos para hacerlo, para oponerse al equilibrio fiscal, a la autonomía municipal, a la disminución del costo de la política. Y esperamos que en este ámbito estén reuniendo los argumentos suficientes para el momento de tener que decir que no a la votación. Dicen que la unicameralidad debilita el rol de la oposición. ¿Qué piensan? No, no debilita el rol de la unicameralidad, no debilita el rol. En ningún sistema unicameral del mundo hay una debilitación del rol de la oposición. Los sistemas electorales proporcionales se aplican en los sistemas unicamerales. Es decir, que el equilibrio sigue siendo el mismo, depende de la cantidad de votos que obtiene cada fuerza política, pero no tiene que ver con que sea una o dos cámaras. ¿Cómo se va a bajar el gasto público? ¿Eso está estudiado? Bueno, en primer lugar, lo que significa el equilibrio fiscal como obligación del Estado. Está aquí el Ministro de Hacienda, que podrá quizás esplayarse sobre el concepto desde ese lugar. Ahora, la disminución en cuanto a de 86 legisladores a 48, la eliminación de la elección de medio término, más el equilibrio fiscal como principio general. Estamos a punto de comenzar clases presenciales en toda la provincia con un sector desde el sindicato y algunos maestros que dicen que por las escuelas, por los sueldos o por lo que sea, no estaríamos en condiciones. ¿Su respuesta? Mire, creo que tendría que ver cuáles son los argumentos que lo están diciendo, o si lo están diciendo así. Nosotros estamos comenzando las clases presenciales, habiendo hecho un trabajo enorme de colocar en condiciones las escuelas después de un año sin funcionamiento. Y la verdad que si no hay nada concreto, puntual, que puedan decir, me parece que es una vez más una cuestión del sindicato. Claro, el sindicato de los docentes hoy tiene un problema de legitimidad interna, digamos, importante, está de cara a unas elecciones y esto ya viene dado por lo que sucedió con la paritaria. De 17 regímenes salariales cerramos paritaria con 16, menos con ellos, por esta situación. Entonces están haciendo, creo yo, más un juego político que un juego real de interés. No tuvieron interés en el suelo de los maestros.